¿No son controlados los robots? No. Veo uno, dos, tres. Me falta un robot. No sé... Dime. Correcto, no me falta ningún robot. Lo teníamos... Está en otro concurso ahora mismo, así que se lo vamos a tener que dejar para el final, pobrecito. Es que se lían. Se participan en todo y no puede ser. Bueno, os voy a hacer una... brevísima presentación mientras viene mi compañía... Ah, Juan, por favor. ¿Qué haces ahí? Cógete un micrófono y sube aquí, hombre, ya. Prueba libre. Para los que no lo conozcáis, esta prueba consiste en... Ven, súbete al escenario verde y presenta lo que te dé la gana. No hay reglas. La regla es que no se nos hunda el escenario, por favor, que no suban un robot que pese más de 100 kilos, que hombre... ¿Cuántos kilos son? ¿No hay límite de peso? ¿El límite de tamaño? ¿Cuál es el límite de tamaño? 3 por 5 metros, no pueden presentar algo de 3 por 5 metros, así que no vais a ver ningún robot de 3 por 5 metros. Bueno, igualmente habría un límite de peso porque esto es madera y nos hundiríamos. Así que tú tienes algo que añadir. Prueba libre, os podéis imaginar lo que es, nada, lo que quieran. Los participantes han tenido que escribir un pequeño papel y presentarnos un papelito para que nuestro jurado, que os iremos presentando después, decida y tenga un poco más de información, aparte de la presentación que nos van a hacer aquí. ¿Tú has visto alguno de los robots ya o todavía no? Sí, alguno que otro sí. Se han dejado ver, haciendo pruebas, la gente se ha hecho fotos, ha sido llamativo, pero hace falta más información. Saber cómo ha sido el diseño, cómo va el programa. Efectivamente. Yo sé que alguno nos desveló bastante el otro día aquí con Bob Allen en directo. Sé que alguno se pasó un poquito dando información. Pero bueno, aquí van a tener tiempo para subirse, poner su robot en nuestra mesita blanca, que el cámara nos está apuntando a la mesita blanca y la gente en casa lo está viendo por streaming. En este caso no vais a poder hacer preguntas, yo lo siento un montón, pero es un tema del concurso. Ni siquiera la gente de casa no vais a poder hacer preguntas tampoco, porque hemos tenido muchas en otras conferencias y concursos, pero esta vez me temo que no. No quita que después cuando termine el concurso os vayáis a cada uno de ellos y les sigáis preguntando. Correcto. Además de eso os digo que tenemos aquí un jurado excelente con seis personas muy especiales que os iremos presentando durante el concurso. No quiero tampoco ponerles nerviosos ahora y ponerles a hablar, pero son seis personas muy importantes que tenemos en el área de robótica este año y hemos querido que participen y desde aquí les agradezco y os pido un aplauso para ellos, un jurado excelente. Así que, sin más, yo creo que si... El primero, venga. Si Pepe da permiso, el primero. Por favor, poned nombres fáciles para los robots. Triwi Low Cost. ¿Dónde está? Por ahí viene. ¿Os van a hacer una pequeña presentación? Dime. En cuanto se suba y esté preparado, le vamos a soltar un micro. Se presenta a él. Yo no quiero decir nada, ¿no? Mejor. ¿Se lo sueltas tú? Fantástico. Os dejamos con Triwi Low Cost. Hola. Bueno, el proyecto este es de un tricóptero hecho con arduino como base electrónica y todo lo demás con elementos caseros que puedes encontrar fácilmente y a bajo precio. Como por ejemplo, el chasis está hecho con dos discos duros, los brazos del tricóptero son cuadradillo de uno por uno que puedes conseguir en el backhouse tranquilamente. Motorcitos comprados en China, los controladores electrónicos para los motores también en China en el mismo sitio. Y bueno, una batería, una emisora y como sistema de estabilización para que lo mantenga estable en el aire, he usado un proyecto que se llama MultiWii, que es un proyecto de software libre que puedes descargarte tranquilamente en internet. Y que está pensado para helicópteros desde tres palas hasta ocho, pueden ser tres, cuatro, seis o ocho hélices y él mismo se encarga, cuando le programas las cuatro cosas, se encarga de mantenerlo en el aire. En este caso, este que tiene tres hélices necesita una que sea móvil, que es la de cola, para poder girar. En cambio, si son más de tres, a partir de la rotación de las hélices en positivo o en negativo, hace el giro dando más o menos potencia. No sé qué más decir. Bueno, aparte de eso, si queréis os puedo enseñar unas fotos en el ordenador. Bueno, esto es lo que sería el chasis en sí. Son dos discos de disco duro, con el cuadradito de uno por uno. Lo de atrás es la pieza móvil que permite que se mueva el motor trasero. Bueno, esto debería ser montado al chasis con el peso, pero no sé qué le pasa a la foto. Esto es un esquema de conexión que también se ve como el culo. ¿Qué coño pasa? Bueno, pues nada, pues no se ve. Esta es la versión que hice antes de instalarle la cámara, que se la puse para contrarrestar un poco el peso que tiene extra por culpa del servo trasero y que hacía que cuando se levantara se fuera mucho de cola, tuvieras que estar contrarrestando todo el rato a mano. Los motores están enganchados a la hélice con un porta hélices y una gomita, un sistema que se usa mucho en aeromodelismo. Este es el detalle del servo trasero, que es el que permite el movimiento de cola. Y esto es un detalle de la electrónica, con los tubos de goma que aíslan las vibraciones de la placa electrónica. Y bueno, no se ve muy bien, pero la placa de abajo es la que uso para las conexiones. Y encima hay los acelerómetros y el arduino, que no lo he comentado, pero los acelerómetros son los mandos de la Wii. El Nunchuk y el Wiimotion Plus. Se le quita la carcasa y se conectan al arduino y el propio software se encarga de leer los datos y mantener el helicóptero recto sin que se vaya dentro de lo que cabe. Y esta ya es la versión más actual, con la cámara puesta adelante, que es eso que parece un llavero de abrir el garaje. Y si queréis os puedo mostrar un vídeo, si no falla, del aparato aquí en vuelo dentro de la campus, dentro del Ágora. Cinco minutos. Aquí supongo que alguno ya vio el helicóptero dando la vuelta por el edificio. Más o menos bien y a una cierta altura, con un poco de estrés por si se caía, que no matara a nadie. En principio tiene que estabilizarlo el solo todo, pero con la emisora tienes que ayudarte a mantenerlo un poco recto, porque la estabilización no es completamente perfecta. En realidad tiene dos modos, uno que sería el normal, que es como está volando ahora, y otro que sería el autoestable, que significa que activándolo debería mantenerse en el sitio, dejando la emisora suelta, debería mantenerse en el sitio completamente. Pero en mi helicóptero me ha dado algunos fallos y se volvía loco. Y era peor ponerlo autoestable que sin autoestable. Y bueno, si queréis os enseño cómo vuela. Gracias. 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 ¿Algo que añadir? ¿Algo que añadir? ¿Nada? No, nada. Aparte que, bueno, que animo a todo el mundo a que busque información por internet de este sistema y que se lo intenta hacer él en casa porque realmente es sencillo. Y este con un presupuesto de unos 200 euros puedes hacerlo y no te cuesta los 500, 800 o hasta 3.000 que puede valer un multicóptero comercial comprado en cualquier sitio. Y aparte que es más divertido hacérselo uno mismo. Y ya está. Gracias por atenderme. Gracias. Gracias. Bueno, jurado. ¿Preguntas? Del jurado. No te me vaya muy lejos. ¿Alguna pregunta? No, no. Espérate que todavía no has acabado. Del jurado, sí. Hola. Me ha parecido ver que había en las imágenes y cuando estaba volando que había alguna pieza de fibra de carbono. Sí, los soportes de los motores son de fibra de carbono, pero son de fibra de carbono como podrían ser de aluminio, como de lo que pillaras. Realmente tenía una pieza de fibra de carbono que había hecho en otro proyecto con helicópteros y, bueno, sobraba. Un amigo mío me lo podía cortar, lo cortamos y lo usamos. ¿Qué peso total tiene? Sí. 510 gramos con la batería. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más del jurado? Judges, any questions? Just in case. Hola. Hola. ¿Y la emisora? ¿Ya contas el precio con la emisora? Sí. Sí. En la emisora esta hay emisoras de todos los tipos, todos los modelos. Esta concretamente es comprada en China también, vale 55 euros puesta en casa. Y sí, los 200 euros más o menos sería con todo. Tengo más dos preguntas. ¿El vídeo, el stream, es en directo o es grabado? Es grabado. Es grabado. Y también, ¿cuáles fueron tus desafíos? Todo. Sí, pero cuéntame un poco más de tu experiencia. Bueno, sobre todo al principio era muy inestable, muy, muy inestable. Me costó mucho encontrar, bueno, descubrir que era muy, muy importante el centro de gravedad del aparato. Y bueno, la programación en realidad fue bastante sencilla porque con el software multiwi fue conectar, ajustar los PID un poco por encima y empezar a hacer pruebas y ahí bien. Con la versión anterior sin la cámara y todo eso tuve algunos problemas. Se dio unos buenos golpes y tuve que cambiar motores de todo, pero a base de pruebas se acabó haciendo. Un poco. Un poco. Un poco. Anti-lérprete tengo una mencionada de necesario tus fotos? Bueno, yo voy a cambiar a celular, porque tuvelo сначала. Así que era muy beneficio con las dos that後. Entonces, si querías ver con acá, me has terminado bien del programa. No, para que puedas misma volver a aprender de nuevo. Sí, pero para que no se dos programas lo pueda. Lo voy a venir a pechar, no lo voy a話ar. Entonces, ¡catamente! Es más o menos discretas. ¿O es solo su hobby? Sí. No, no. He terminado mis estudios el último mes y voy a trabajar ahora. Si alguien me quiere contratar, me ofrezco. Gracias. Mientras nos cambiamos al siguiente participante, que es... ¿Quién? Atropos. Atropos, ve subiendo. Mientras nos cambiamos, me han pedido nuestros compañeros de astronomía que avisemos que están haciendo... Se han ido con unos telescopios a ver las estrellas. Lo siento porque se me ha olvidado el nombre. Sé que tenía un nombre técnico. Ah, me preguntan que dónde se han ido. Nuestros compañeros de astronomía tienen una actividad aquí y fuera. Según salís por esta puerta principal, tirad para la izquierda, les encontraréis porque tienen telescopios grandes. Así que personas con telescopios cerca de la carretera. Da falta decir una cosa. ¿Qué cosa? Importante. Participantes, solamente tenéis 10 minutos para realizar la exposición entera. 10 minutos para la exposición, 5 para ruegos y preguntas. Vale. Tienes toda la razón, se me ha olvidado. Los nervios. Los nervios. Ya te veo, ya te veo. Bueno, así tenemos aquí a Pepe, que nos va avisando. Menos mal, si no fuese por Pepe, aquí todo el mundo hablaría durante horas. Mientras nuestro compañero se va poniendo aquí al día. Nos han hecho dos preguntas en el jurado. Así que, ¿por qué no contamos quiénes tenemos de jurado aquí, más o menos? Tenemos a Iván, nuestro compañero aquí, de Granate. Experto en modding. Es un campusero que nos lo encontramos un día dando un taller y hace maravillas con el modding. Cuéntanos cómo te llamas y qué haces rápidamente. Bueno, me llamo Iván, mi nick es cotón y me gusta, pues eso, no solo modificar una torre, sino construirla y los materiales, cuanto más exóticos son, mejor. Me gusta bastante el aluminio, fibra de carbono, fibra de vidrio. En fin, crear las propias torres. Bueno, creo que por eso venía la pregunta de la fibra de carbono, ¿no? Y al lado teníamos a Benoit, que yo creo que ya tenemos listo el ordenador, así que te presentaré después. Pues, nada, os dejamos en manos del siguiente concursante. Sí, hola. Hola, soy David y, bueno, este es mi proyecto, que se llama Atropos. Es un cuadricóptero y, bueno, básicamente es un router que vuela. Sí, sé que es una locura. Y, bueno, por eso, bueno, me planteé, tal cual salí por la puerta el año pasado de la campus, me planteé hacer un cuadricóptero totalmente desde cero. O sea, tanto la electrónica como el software y el hardware, todo hecho a mano. No me basado en ningún proyecto y, bueno, se maneja desde el router, digamos, o sea, desde el PC. Te conectas a la página web del router y, como podéis ver aquí, me está mostrando la telemetría, si no en tiempo real casi, sobre todos los datos del cuadricóptero, ¿no? Aquí tenemos el control de actitud. Está hecho todo en HTML con Javascript. Las peticiones, o sea, lo controlo enviando peticiones web, como enviaríamos cualquier petición web cargando el Google, chateando con el Facebook. Usa toda esa tecnología de Ajax y para traerse la telemetría usa el server push, que es, no necesito enviarle ninguna petición al servidor, el servidor es el que me la envía constantemente sin yo decirle nada. Vale. ¿Qué sensores he usado? Los sensores que he usado son los de la Wii. O sea, los mandos de la Wii van integrados aquí dentro y van conectados a la fonera. A la fonera van conectados de una manera muy particular, porque van conectados a los propios LED de la fonera. O sea, aprovecho los puertos, o sea, digamos que aprovecho los pines de la CPU de la fonera como puertos virtuales. La fonera es un router Wi-Fi al que le he cargado un Linux, digamos, y el control de vuelo está programado desde cero. O sea, lleva un filtro complementario para fusionar las dos señales y por eso es bastante experimental. O sea, esto lleva un, digamos, pues eso, ¿no? Un factor de experimentación. Aquí he querido meterme a fondo en todo lo que es el tratamiento de la señal, los filtros del giroscopio, del acelerómetro. Bueno, en definitiva, he llegado hasta el fondo del asunto en esto y la verdad es que ha sido un poco locura. Vale, bueno, como podéis ver, si lo muevo... Vale, la telemetría me diría, pues eso, el control de actitud que vemos, lo típico que vemos en todas las películas, pues el cabeceo, el alabeo... Vale, más cosas... Sí. Vale, ese sería el alabeo... Ese sería el cabeceo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues tiene tres modos de control hasta ahora. Como el modo de control es estándar, digamos, es a base de peticiones web, esto es un poco locura porque, claro, la fonera, pues tiene unos recursos limitados y el control tiene que ser absolutamente preciso. Cinco minutos. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Albert, con toda su deportividad del mundo, un aplauso, por favor. Vale, aquí en la campus he hecho un puente entre lo que es la emisora, que no emite nada en realidad, simplemente se controla como un pad USB, como de juegos, y he hecho un puente entre lo que es... A ver... No sé si podemos probar esto porque, claro, esto no tiene la estabilidad de un producto comercial, claro, ni del Arduino. Entonces, no sé si se puede probar en un área más grande o... Allí, ¿no? Sí, ¿se puede probar en un...? O quitamos la mesa. Tú te ves... Claro, yo de habilidad de pilotaje no tengo nada, o sea, en red de radiocontrol jamás he tocado nada. O sea, yo soy el ingeniero y él es el piloto de pruebas que gustosamente se ha ofrecido voluntario, porque lo acabo de conocer en la campus esta semana, y se ha ofrecido voluntario muy amablemente, incluso cuando se presenta con su propio cuadricóptero, ¿no? Bueno, tengo un vídeo que... Bueno, lo que puedas hacer, ¿vale? Próbalo, dale... Espera. Prueba un poco. Vale. Ahora Albert está enviando comandos a lo que es... Este es el código... Bueno, aquí hay una ventana que he abierto, que... El código, digamos, que es el que traduce los pulsos de la emisora a peticiones web que las estáis viendo aquí. Ahora Albert está... Digamos que ahora se estaría volando, ¿no? La wifi. Sí, es que aquí hay más wifis que... Sí, por eso me da miedo probarlo mucho, porque también con todos los canales hemos tenido que cambiar de canal unas cuantas veces hasta encontrar un canal medianamente libre. Y claro, esto es muy peligroso, porque estas palas te agarran y no te sueltan. ¿Me la voy a apartar? Confío en él ciegamente. Sí. Si veis que se acerca, cubriros. Vale, 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 vale. Sí. Me vale. Me vale perfectamente. Un aplauso. Vale, el control de vuelo, pues eso, es afinar, afinar el centro de masas, que también es necesario, y bueno, ha sido un proyecto totalmente amateur y ya veis, el control de vuelo, pues, tiene sus cosillas. Vale, os voy a poner un vídeo así, de una que hemos hecho esta tarde, que ha sido todo júbilo y... y vítores. Un minuto. Esto ha sido, nada, hace dos horas, que es cuando he acabado de programar la interfaz entre la emisora y el... y el cuadricóptero. Que ahora mismo está enviando peticiones web todo el rato hacia el router. Realmente, bueno, incluso el voltaje de la batería uso el... lo que es el... el potenciómetro que tiene el Nunchuk, como... el mando. Hay, hay, ha habido júbilo, hay. Lo estoy usando para traer el voltaje de la batería. O sea, lo que es ya el AD del propio Nunchuk. El servidor de web está totalmente hackeado para que las peticiones vayan lo más rápidamente posible. O sea, ha habido que recompilar completamente el código fuente del... del firmware del router. O sea, el... tanto... tanto para la política de tiempo real del proceso que lleva el control de vuelo como para... el resto de controles. Vamos, ha sido... ha habido que hackear... ha sido un hack sobre hack de fonera totalmente... vamos, yo no sé si se puede hackear más la fonera. Y no sé si queréis preguntar algo más. Preguntas del jurado. Questions here. ¿Alguna pregunta? Estamos todos un poco nerviosos todavía. Yo he estado ahí en primera fila pasándolo fatal. A ver, preguntas. Bueno, para mí la pregunta es... así como otros helicópteros se basan en intentar tomar fotografías o tomas lo que sea, ¿qué aplicación le ves tú a esto? Porque has trabajado muchísimo con todo lo que es la interfase. Pero, ¿a dónde quieres llegar? Sí. Realmente la interfase, si os fijáis... De hecho, la cámara la tengo... para que me lo mencionas. Aquí detrás hay un inframe que está... bueno, ahora mismo estará llamando a la cámara que no lleva. Pero en realidad lleva una cámara IP que aparecería aquí detrás de la imagen en tiempo real. Lo que pasa es que no le he querido poner más peso al pobre Albert para que el control de vuelo lo pudiera gobernar medianamente. O sea, eso está en pruebas y la primera intención es vídeo en tiempo real añadiendole un poco de peso y luego, pues, vamos, mi intención era aprender cosas que, vamos, que no tenía absolutamente ni idea de tanto de software, de control, de teoría de PID y de filtros, vamos. O sea, toda esa teoría que va detrás de toda esta plataforma que en realidad no es más que un balancín en tres dimensiones. O sea, ahí lleva una teoría detrás que he querido llegar hasta ella, hasta el fondo. Gracias. Una pregunta más. Questions here. Penoa. ¿Puedes hablar un poco más sobre la mecánica, el aspecto mecánico? ¿Cuáles son las soluciones que tuviste para hacerlo? Sí, pues, la verdad, para empezar el, digamos, el fuselaje que tiene son los listones de madera que me sobraron del robot anterior. O sea, no he hecho nada más. Si te fijas, el tren de aterrizaje, entre comillas, son la espuma que cogí de la cámara que me vino. O sea, de la... De la cámara... O sea, de la propia caja corté unos trozos y digo, esto me viene de perlas. Los motores son comprados, de esto no tenía ni idea, así que cogí, digamos, un compromiso entre... O sea, algo que se ajustara al tamaño del robot. Tuve que mirar la distancia entre hélices para minimizar lo máximo posible la fluctuación, ¿no? Bueno, lo habéis visto en la demostración que el software intenta... Bueno, lo he puesto súper sobradísimo para que no se fuera hacia ningún lado. O sea, prefería que vibrara antes de irse hacia... que se desplazara. Gracias. Pregunta. Aún así se desplaza. En la FONERA, ¿compilaste un kernel real-time o... solo un kernel standard? En la FONERA, ¿está basado en OpenWRT? Sí, es OpenWRT. ¿Compilaste un kernel real-time o no? Es completamente customizado. El server es recompilado con una rutina custom para procesar todas las requerentes muy rápido y luego exigir. El server no puede handle todas las requerentes sin este hack. Pero el PID para el motor está dentro de la FONERA o dentro de la computadora? puedes ver esto en la configuración web. Este es el PID. Puedes cambiar estos valores en el vuelo, pero no es recomendable, claro. Este es el factor de la filtra complementaria que toma en cuenta el acelerómetro y el giroscopo en alguna proporción para cancelar el drift del giroscopo. Hay algunos filtros de la baja porque los giros son muy ruidos. Los sensores son muy baratos y deben ser filtros. al de PID y complementar el filtro y completar y customizar y homemade. Bueno, parece que se nos acaba el tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso a Albert Amir. Vamos a ir llamando al siguiente robot el Artificial Vision Tracker de Furry y está por ahí. Y mientras tanto estaba hablando aquí con un compañero en el jurado año a año vamos mejorándolo y año a año vamos mejorando mucho en calidad y siempre traemos a la gente que queremos invitar y son muy amables siempre en venir. Este año tenemos la situación de que no todo el jurado habla español. En este caso Jim Pierre no habla español habla francés ¿entiendes español? ¿no? You pick it up. Yo estoy siempre sentado ahí al lado y ayudamos como buenamente podemos pero quiero agradecer a los dos participantes hasta ahora que se molestan en hacerlo en inglés que no es fácil que sé que estar aquí arriba con una cámara delante Tony tiene la culpa de la cámara y sé que no es fácil subirse aquí arriba y encima tener que contestar en un idioma que no es el tuyo los nervios el concurso que hay dinero por medio así que quiero agradeceros que os estéis esforzando en el streaming cuando esté subido a YouTube lo tendremos subtitulado imaginamos así que no habrá problema quien tenga dudas que lo vea después por YouTube quien tenga dudas lo podrá leer no sé no sé que nos falta ¿nos falta algo? ¿estamos listos? vale vamos a necesitar unos minutillos para probarlo pero pero no no tú dale a tú bola claro vamos a hacer una cosa a ver el público no puede preguntar el público no puede preguntar pero podemos preguntar al público podemos preguntarle al público y yo hay un joven que hay aquí en primera fila sí tú ven aquí un aplauso para él que te llevo viendo toda la semana por aquí ¿qué te está pareciendo? ¿qué te parece por ahora? bien como tú ves hay cosas que son difíciles de manejar como el robot helicóptero que salía antes qué máquina cómo te expresas chiquillo tú ya mismo estás montándote oro ¿no? sí ¿y tú qué preferirías que volara que corriera que volara a ti te gusta volar ¿no? globo helice igual lo que sea mientras que sea aéreo ¿y cuándo vamos a ver tu primer robot por aquí? bueno pues no sé ¿cuándo? no sé ¿tú crees que para el año que viene tendremos algo o no? yo creo que sí ¿sí? sí ¿pero uno que vuela ya para el año que viene? sí sí bueno pues un aplauso para él que va a traer un robot el año que viene y además este año tenemos un montón de robots voladores no nos lo esperábamos no solemos tener es la primera vez yo creo que se me ha ido Juan es la primera vez que tenemos tantos robots voladores de hecho yo creo que es la primera vez que tenemos robots voladores alguna vez habíamos tenido gente que los traía pero bueno timidillos desde luego nunca se había presentado nadie con un robot volador a la prueba libre y parece que este año hasta gente que no se conoce de nada como los dos participantes anteriores de hecho les presenté yo el otro día no sabían de la existencia el uno del otro y llegaron y mírales aquí ayudándose compitiendo son competencia directa el uno del otro en este concurso intentamos no solo no solo que la gente traiga robots sino que bueno pues si encima pueden hacer equipo para otros años para intercambiar ideas de eso se trata la campus no es no es solo competir por ganar algo de pasta y cubrir el precio de un robot aunque sea de material reciclado de lo que te venga de poliespan pero pero además que puedan hacer puedan compartir ideas y estoy seguro que de ellos dos saldrán saldrán algunas novedades que no que no conoceremos y que a saber el año que viene lo que nos pueden llegar a traer yo espero que traigan cosas no sé cómo vamos por aquí no sé si tenemos el ordenador en azul porque lo van a proyectar parece me encantaría hablar de Furry y lo que hace pero no quiero no quiero intervenir en en el jurado así que no no voy a poder decir lo que hace Furry pero bueno si quizá después quien tenga curiosidad que le pregunte cuando empezó a hacer cosas de visión artificial como lo que nos va a enseñar bueno parece que ya empezamos a estar un poco más listos ¿qué? ¿cómo va? ¿cómo le ves? es que tengo micro ah bien bien pasa que hay problemilla porque no reconoce el proyector pero bueno va a hacer la presentación y quizá luego aunque no salga la imagen en el proyector no pasa nada yo creo que quizá luego lo puede poner en la mesa Furry que eso te escapa dos uno se han terminado los cinco minutos Furry has consumido cinco minutos de tus diez es lo que quería decir que me lo cuenta Pepe que me corriges y no los participantes tienen diez minutos que es tiempo para montar también cuanto menos tiempo tengan que invertir en montar pues más fácil va a ser la presentación y más cómodos van a estar hablando y respondiendo preguntas os dejamos con él hola bueno el mío no vuela eso para empezar bueno esto es un proyecto que empecé bueno lo acabo de rescatar yo comencé a participar en un concurso que se llama Eurobot en el año 2006 y hice un programa de visión artificial muy básico está hecho con Visual Studio 6 y participamos en Eurobot al año siguiente cambiaron la normativa y ya no podía participar y entonces lo metí en un cajón y se quedó ahí parado dos años después aquí en campus se hizo un proyecto de PCbot para hacer eso precisamente una plataforma sobre la que poder poner un PC pequeño y poder hacer ya cualquier cosa ya lo puedes telecontrolar por wifi y poder hacer lo que quieras con él entonces ese proyecto salió se lo quedó de una empresa que fue la que lo comercializó aquí en campus y tres cuartos de lo mismo otra vez se quedó el proyecto en el cajón y este año pues decidí volver a sacarlo y hacerlo un par de pruebas y básicamente lo que he hecho el primer prototipo es que haga de Sigelini voy a coger las fotos gracias Gracias. La rueda loca, la rueda, todo eso es hecho artesanal con materiales con DM, con PUS expandido. Esta es la CPU, que es un Acer, lo estáis viendo. Esto es una foto superior de la parte frontal. Esta es una cámara estándar, la compré en el año 2006 precisamente para el proyecto de Eurobot. Esto es la parte que hace de interface entre el ordenador y los motores. Esto es un Atmega 168. Para la etapa de potencia lo que he utilizado son unos drivers de MOSFET de microchip, que lo estamos utilizando en una placa de prototipo educativo. Aquí viene la conexión por serie y esto realmente lo que hace es coger la señal que da el ordenador y la transmite a los motores para llevarlo de un sitio a otro. Vale. Esto es un CP2102. Esto es un interface que hace entre el PC y la placa que acabáis de ver. Va de USB a formato serie a nivel STTL para poder tratarlo directamente con un microcontrolador. Un minuto, Paco. Vale. Y esta es la pantalla del programa que quería mostraros pero no he podido. Vale. El programa lo que tiene es una pantallita donde vemos la imagen que está viendo la webcam, la siguiente pantalla que es donde captura. Estos botoncitos lo que hacen es que ahí va marcando en qué dirección tiene que ir el robot. Y aquí, en esta, lo que tenemos es un histograma para analizar en qué lado está la línea y decirle en qué dirección tiene que ir. Lo voy a poner. No me ha dado tiempo a ajustarlo del todo, pero bueno. Lo único que tiene que hacer es seguir una línea. En 2006 tenía que identificar pelotas de ping-pong y ahora solamente tiene que seguir una línea. Y lo hace. Sin batería. Si va a ser de lento es porque está sin batería. No, luz. Y nada más. ¿Preguntas? Vale. Nos has dicho, hola, nos has dicho que procesas la señal, ¿vale? Para ver para dónde tiene que ir el robot, por así decirlo. ¿Qué haces? ¿Un filtrado y te quedas con el color negro, por ejemplo? ¿Utilizas reconocimiento? Bueno, lo que utilizo, o sea, yo cojo lo que es la señal de la webcam y la proceso píxel a píxel. O sea, no utilizo ninguna librería, ni comercial, ni open source, ni nada. Entonces, yo lo que hago, como no estamos moviendo en blanco y negro, al final todo lo puedo reducir, en este caso concreto, a tonalidades de gris. Entonces, yo los tonos de grises que pasen de un determinado grado, los elimino. De manera tal que me quedo con el negro más puro de todos y lo diferencio del resto. El resto, aunque sea gris oscuro, para el robot realmente es blanco, no es negro, ¿no? Entonces, la forma, y después lo que hago es, busco el centroide de eso que me queda, que es negro, y a esa dirección es a la que le digo que vaya. Vale, y rizando el rizo, imagínate que, como en las pruebas de velocistas de otros años, ¿vale?, en paralelo a nuestro circuito actual, ponemos otro tramo de un color también negro muy puro, el robot, ¿seguiría la línea original sobre la que estaba o podría perderse? ¿Lo has tenido en cuenta? O sea, no. O sea, podría perderse perfectamente porque no lo he programado. O sí, está programado para seguir una sola línea. Si pones dos, el centroide se quedaría en el centro. O sea, sería dos líneas, haría el cálculo y el centroide estaría entre esas dos líneas. Posiblemente navegaría entre las dos, pero no estoy seguro. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Nada, seguimos. Pues muchas gracias, un aplauso para él. Gracias. Y vamos a llamar a los últimos participantes. Vamos a llamar a la plataforma para comunicaciones para robótica. Y mientras suben, vamos a presentar al resto del público, que antes nos hemos quedado a medias. Quiero presentaros a David Cuartielles, que lo tenemos aquí escribiendo y liado. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la Campus? ¿A qué has venido? Bueno, he venido a parasitar la Campus. Soy creador de la plataforma Arduino. Bueno, co-creador, para ser justos, con mis compañeros. Y estoy haciendo una colaboración con Telefónica y más de, en crear dispositivos que podrán conectarse a la red, que se programan desde Arduino. Entonces hemos venido a hacer una hackatón que empieza dentro de una hora. 48 horas de programación. ¿48 horas vais a tener a la gente programando sin parar? Yo tengo el saco de dormir. Bueno, pues gracias por venir. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo. ¿Están listos ya? Vale, yo les he estado dando tiempo por si acaso. Luego os presentamos al resto, os dejamos con ellos. Hola. Bueno, yo mientras Alberto prepara un poco aquí el tinglao, aunque tenemos ventaja con respecto a Furry, porque vamos a hacerlo entre dos, y sintiéndolo mucho, os voy a contar un poco lo que hemos hecho. Bueno, este robot es el robot UXBot, que es el del taller del año pasado, que lo diseñamos Alberto y yo. Y lo que pretendemos mostrar es una, hemos hecho una plataforma de comunicaciones, con un poco la filosofía que ha adoptado Ross y que ha estado presentando estos días, que es la de no reinventar la rueda. O sea, normalmente cuando uno hace un robot, pues, y se enfrenta sobre todo a temas de competición, o bueno, en general a cualquier tipo de robot, necesita obtener datos del robot en tiempo real, necesita hacer un protocolo de comunicación, necesita tener en cuenta, pues, errores de comunicación, sobre todo si es inalámbrica, ser robusta ante errores de comunicación, un protocolo del footprint ligero, para que utilizando poco ancho de banda podamos mandar mucha información. Y lo que hemos optado es dividirlo en dos. Por un lado tenemos una parte web, toda tecnología web, y aplicaciones de móvil, que luego hemos desarrollado una para Android, que está colgada, y vamos a colgar las fuentes en estos días y todo, y la podréis probar, estará por aquí. Y otra parte para aplicaciones web, que ahora os demostrará Alberto en PC, y que además tenemos en, o sea, está optimizada para distintas tecnologías. O sea, desde el propio móvil, podría uno conectarse desde el iPad, o de lo que sea, o desde el ordenador, y obtener los datos de telemetría del robot, manejarlo de forma remota, incluso hay un bootloader donde podrías transferir el código y programar el microcontrolador de forma remota. Y todo esto, bueno, hay una parte que es un proxy, que para que no se nos presentase los problemas del chico del quadcopter, donde ha tenido que hackear el servidor web, porque tiene muchísimo verget, toda la parte de comunicaciones HTTP, lo que hemos hecho es partirlo en dos, o sea, hasta el servidor, que consideramos la parte potente, la parte ligera, es un servidor de comunicaciones muy ligero que hemos hecho, que bueno, de momento es Windows, pero será multiplataforma, está escrito en Cesar, y hemos visto que funciona en mono y todo, o sea que... Y lo que hace es traducir a este protocolo que queremos liberar, y que nuestra idea es que la gente lo utilice, que no reinventen la rueda cada vez, en dispositivos donde no te cabe un Linux para cargar un ROS, o sea, no hace falta volver a definir un protocolo, definir unas cabeceras, definir un... Tenemos definido una serie de mensajes, hay 16 bits, o sea, tenemos me parece 20 y tantos, hasta 65.000, pues caben muchísimos, donde obtendrías la lectura de sensores, el nivel de batería, en fin, un montón de cosas. Esto luego también le hemos puesto una cámara para hacer streaming de vídeo por MJPEG, entonces, no sé si puedes conectar el servidor, si está ya arrancado, el proyector. Y bueno, la idea es un poco, que se extienda esto, utilizarlo de framework de comunicaciones para robótica, y que se pueda utilizar de forma más o menos masiva, y casi estándar. Incluso alguien comentándoselo por aquí nos ha comentado que podría ser una idea buena, integrarlo con ROS a futuro para utilizar este protocolo para robos colaborativos, o alguna historia. ¿Puedes poner el proyector para que se vea? Entonces, ahora vamos a enseñar la parte de la aplicación web, que está cargada con un PC, pero podríamos verla con un dispositivo móvil o lo que fuera. Ahora esta aplicación web está conectada al servidor, o sea, podríamos estar manejándola desde Japón, podríamos estar manejando este robot, siempre y cuando la aplicación que estuviera enlazada con Bluetooth, que está diseñado el protocolo de modo que sea independiente del medio. O sea, podríamos estar utilizando una red Zigbee, o una red Wi-Fi, o lo que fuera. Entonces, una de las pestañas es la de control remoto, donde se ha integrado un control de joystick, aquí aparecería en tiempo real. O sea, todo lo que necesitaríamos obtener de nuestro robot, como los parámetros de velocidad, el error en el caso de un sigue líneas, bueno, estas son... lo que es la tensión de la batería, podríamos encender en este caso los LEDs a modo de ejemplo, o incluso subirle un software de forma remota. Entonces, todo esto está accesible desde una parte web, y como he dicho antes, se está aislando la parte de alto nivel, que es HTML5, Javascript, cosas de tecnología web, que está muy de moda y que es muy multiplataforma y todo muy bonito, con una parte donde la parte esta de comunicación es más crítica, y donde tenemos más limitaciones, y se ha partido precisamente para ahorrar problemas como le ha pasado al otro participante, que es normal además. Y entonces, no sé si Alberto quiere contar algo más. Sí, bueno, más que nada añadir a lo que ha dicho Dani, que no sé si no he estado muy atento, lo siento, si has contado que aparte de poder utilizarlo, o sea, este protocolo web, plataforma web, nos permite acceder desde cualquier dispositivo, pero también el protocolo se puede acceder nativamente o bien desde un PC, programando nativamente el Bluetooth para conectar con el robot, o como va a demostrar ahora Dani, pues con una aplicación para Android, se puede programar el Bluetooth directamente, para poder acceder al robot de forma directa, de tal modo que llegas a un concurso donde sea, no tienes un PC o necesitas acceder a los datos mucho más rápido, puedes tener tu aplicación en el móvil y estar recibiendo datos del robot en tiempo real directamente desde móvil o desde cualquier otro dispositivo. Ahora me voy a conectar desde la aplicación, esta es una aplicación de Android, a ver si, no sé si contestará o no, o está abierto ahí el Bluetooth, esta va a acceder de forma nativa, utiliza el mismo protocolo por debajo, pero es para demostrar la manera, si no quisiéramos acceder vía web, y aquí tengo una aplicación que puedes controlar el robot, en este caso es muy simple, utiliza el protocolo y estaría todo implementado, sí, está, y lo podría manejar de forma remota con este joystick, que con la mano izquierda y con una mano es bastante complicado, pero bueno, como podéis ver se puede manejar, o bien utilizando los sensores inerciales del aparato, que bueno, básicamente si lo inclino va para adelante, si lo giro, gira el robot, si lo giro para otro lado, entonces esto está utilizando este protocolo, que os comentaba, de bajo nivel, de forma nativa, y a través de aquí lo podríamos controlar a través de la plataforma web. Si ya quieres cargar el software, arrancando el proxy otra vez. ¿Lo cargas? No, no estoy viendo la cámara. Están descargas. Vale. Y bueno, pues nada más. Vamos, como no tiene, podríamos, no sé si querés cargar el proxy, aunque no sea con cámara, una de las características más, cuando uno está haciendo robots, y está todo el día cogiendo el robot, llevándolo a un lado, llevándolo a otro, una de las cosas que son muy útiles, es la carga remota de firmware, entonces lo que hemos, hemos desarrollado un pequeño bootloader, que va en la flash del microcontrolador, y que lo que hace es, acepta vía bluetooth, acepta el código del programa nuevo, cuando programas lo sacas del IDE, y lo puedes mandar vía web, desde, nosotros en el teléfono tenemos varios firmware, y podrías mandarles del teléfono, de lo que sea, programar el robot. Le manda el firmware vía bluetooth, el robot hace una comprobación de integridad básica, y la graba en la flash. De hecho, el bootloader incluso es actualizable, porque el bootloader ejecuta desde RAM, para poder actualizar la versión del bootloader, y todo esto, nuestra idea es orientarlo primero a esta plataforma, donde todo esto lo vamos a publicar, de hecho, las librerías del robot están, si se sale un upgrade del bootloader o de cualquier cosa, cualquiera desde la web lo podría actualizar, y bueno, es un poco la idea del proyecto este, que hemos intentado un poco ir alineados, en la filosofía que va la gente de ROS, o que va, bueno, pues como hemos visto ahí los compañeros de Coreitel, orientado a tecnología web, intentarlo, aplicarlo un poco a, sobre todo a la parte de robótica, que es más lo nuestro, o sea que... No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ah, por el móvil. Y la web, que no tengo internet ya, eso está llegando. Bueno, pues nada, si tenéis preguntas, o... Preguntas del jurado, preguntas. ¿Qué es el lenguaje que usas para el servidor de Proxy, entre el robot y el Bluetooth, y todo? ¿El lenguaje que usas? Sí. ¿Usted usó un server web web, con PHP o algo así? Sí, en un lado de la proxía, usando HTTP, con web servicios, y en el otro lado de la proxía, usando nuestro protocolo, que se llama Robotics Lab Protocol, que es un pequeño protocolo que se usó para computadores, o sea que sea. ¿Podría ser posible poner el servidor de Proxy en una caja, como la Funera, o el router, o algo así? Sí, definitivamente. Esa era la idea, usar un servicio standard, como un servicio web web, usando SOP, o algún otro protocolo, como XML, o RPC, o algo así, y envidiarlo a tus propios proyectos, usando tu web web, o... Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta por aquí, del jurado? ¿Ninguna más? ¿Ninguna más? Bueno, pues muchas gracias chicos. Gracias. Y ahora, antes de que acabemos, que yo creo que cuatro proyectos fantásticos, no quiero que nos vayamos sin que conozcáis al resto del jurado. Aquí, algún hombre que ha hecho todo lo que ha podido por entender el español, yo le he ayudado un poquito, nada más. Jim Pierre, I want you to introduce yourself, just say who you are, what you're doing here. I'm sure you have something interesting to say. So, I developed the project Pinguino, which is a sort of Arduino, with a microchip, microcontroller. So now, it's more development and environment, which will be oriented with a lot of... for a lot of other processors and I think it's another spirit. Pinguino is one spirit and Arduino is another spirit. Right, thank you. And thank you for being here. Benoit, por favor, todo en español, que se te dé bien. Bueno, yo soy Benoit, soy franco-brasileño, soy estudiante en la escuela de arte en Francia, en Aix-en-Provence, y soy con Jean-Pierre para el proyecto Pinguino y, bueno, estudié también interaction design en CID en Copenhagen y también hago programación en C++ y todo eso de programación virtual como processing y Cinder y Open Frameworks. Gracias, fantástico tenerte aquí. ¿Quién me queda por presentar? A David Cortés ya lo hemos presentado. ¿Quieres añadir algo más? ¿No? Pues, Javi, ¿qué nos cuentas? Buenas noches, yo soy Javier Valiente, alguno de vosotros me conoceréis porque soy el que imparte el taller de Skybox y, bueno, a nivel personal y de estudios y laboral, pues, soy ingeniero informático y, básicamente, eso es todo sobre mí. Bueno, Chico Modesto que viene a darnos un taller fantástico que hemos repetido ya unas cuantas veces ese taller, exitoso, siempre y, además, mañana vamos a tener un concurso con ese taller, o sea que vamos a tener un montón de gente, un montón de gente interesada para introducirse en la robótica que siempre hace falta. Iván, ¿algo que añadir? Nada, pues, chicos, muchísimas gracias al jurado, gracias a vosotros por venir. Mañana sabremos los resultados. Ahora el jurado se reunirá y vamos a dejarles que deliberen, que deliberen, pero bueno, ya está, muchas gracias, de verdad. Gracias.